Ajá, ready, ready, ready Bueno, como leyeron por los grupitos Esto es básicamente un Zoom Para explicarles algo súper, súper básico en Forex Que, bueno, la semana pasada yo hice un Zoom para Imperio Donde expliqué este detalle Y en estos días hablando con Gabriela Pues surgió esa misma duda Y fue como, verga, coño, eso yo lo aclaré en aquel Zoom y vaina Pero bueno, obviamente fue en la mega noche Y no encajó para la gente de Europa Así que nada, aquí estamos repitiéndolo Para pues que puedan conocer esta información Que, pana, cuando yo conocí esto Ahí fue cuando dije, ok, Forex es otro nivel Y verga, el que lo hace bien, bien, bien Le puede sacar muchísimo, pero muchísima plata a este mercado Así que bien, a ver ¿Cómo es que empezamos? Fíjense, hay dos cosas Sí, hay dos cosas que nos hablan muchísimo Que es súper, súper importante en Forex Y es algo que se llama gestión de riesgo ¿Cierto? A todos nos han dicho sobre esta famosa palabra o frase Que es algo sumamente importante para volvernos rentables en el mundo del trading Ok, ahora Hay algo súper, súper importante en Forex Que para tener buena gestión de riesgo O la gestión de riesgo Va a variar muchísimo De acuerdo a cada entrada ¿Por qué? Fíjense A ver Hay algo que nos dicen mucho Y aquí fue lo que surgió La duda con Gabriela Y en Forex básico Y me lo pueden poner en el chat Si pueden Nos dicen mucho De que por cada 100 dólares Son 0.01 De lotaje Ok, estamos aquí hablando de lotajes En cuanto a Forex MetaTrader Por cada 1000 Son 0.10 Y por cada 10.000 O sea, así sucesivamente Es como una regla de tres Son uno de lotaje ¿Cierto? Esto nos lo dijeron muchísimo Pero muchísimo En el Forex básico A ver ¿A quiénes de ustedes les dijeron esto? Y a quienes de ustedes al sol de hoy Todavía piensan Que efectivamente es así Depende El educador El flanco dice que Por cada 1000 Son 0.01 Imagínate Peor y todo O sea, hasta ni siquiera Tienen una regla estricta Como que Depende de cada educador Gabriela Yo A ver, los demás Esto es un zoom de confianza Somos mucha Muy poca gente Así que quiero participation Yo igual A ver María Ángel Karim Ángel Mari María Ángel dice que yo La gran Vanessa Guevara A ver A todos nos dijeron esto Desde un principio Nos lo dijeron muchísimo Ahora Mediante yo fui estudiando Mediante viviendo las clases Mediante me fui educando Me di cuenta que eso es Totalmente mentira Es totalmente mentira Y ya van a ver el porqué Y ya van a ver La mega diferencia Que puedes tener En tus resultados Tanto Como trader Y económicamente hablando Si entiendes esto perfectamente Así que bien Fíjense Voy a hablar de tres casos En cuanto a operaciones De forex Les voy a mostrar Tres posibles casos Para que entiendan esto Y para que vean La mega diferencia Entonces El primer caso Es Una operación Con 100 pips De take profit Y 50 pips De stop loss Ok Bien sabemos que En forex Se maneja Es por pips De stop loss Y take profit Y vas a ganar De acuerdo A lo que se vaya moviendo La divisa Entonces Aquí abajo Les voy a ir poniendo Las características Fíjense De take profit De take profit Tenemos 100 pips De stop loss Tenemos 50 pips Ahora Hay algo sumamente importante Y ese es el segundo punto Se me olvidó ponerlo Por acá Que vamos a tocar Que es La relación Relación Riesgo Beneficio Esto Ok Quien entienda muy bien La gestión de riesgo Y la relación Riesgo Beneficio En forex Ahí es donde Está la plata Literalmente Y esto es lo que diferencia Forex De binarias Y ya van a ver el porqué Fíjense Relación Riesgo Beneficio ¿Qué significa eso? Si nosotros Tenemos 50 pips De stop loss Contra 100 pips De take profit Eso nos da una relación Riesgo Beneficio 1 2 Porque tenemos O sea Estamos arriesgando 50 pips Para ganar 100 pips En pocas palabras ¿Qué puede pasar? Sabes Bien saben Que nosotros Estamos invirtiendo O arriesgamos En base a porcentaje De nuestro capital Sea forex Sea binarias Tú tienes que arriesgar Un porcentaje En forex Recomiendan Arriesgar Entre el 1 O el 2% Ok Yo en lo personal Arriesgo el 2% Si son señales De steady Por ejemplo Y el 1% Si son señales propias Análisis propios Entonces Para que lo vean En números Si tú arriesgas El 1% De tu cuenta Ok En esta operación De 50 pips Podrías perder El 1% Porque son 50 pips Pero si se va El take profit Podrías ganar El 2% Ok Déjenme por el chat Háganme saber Por el chat Si entendieron eso Arriesgas El 1% Para Ganar El 2% Esto es una relación Riesgo-beneficio 1-2 Para verlo En cuanto a dinero Ok Vamos a poner un ejemplo De que estamos arriesgando Arriesgando Supongamos una cuenta De 1000 dólares Ok Supongamos que tengamos Una cuenta de 1000 dólares Entonces estaríamos Arriesgando 10 dólares Para Ganar 20 dólares A ver ¿Todos entendieron eso? Todos Absolutamente Todas entendieron eso Es súper importante Que todas hayan Entendido esto Porque Si no entienden esto No podemos seguir avanzando Porque no van a entender Casi que nada A ver Alguien que no haya entendido Si me lo puede poner Por el chat Aquí está A ver Veo que todas Entendieron entonces Listo Seguimos Entonces bien Este es el caso 1 Vamos a ponerlo por acá Caso 1 Ok Primer caso Vamos con el caso 2 Ahora La misma operación O sea Los mismos Take profit Ok 100 pips De take profit Pero ahora Ahora no son 50 pips De stop loss Ahora son 25 Para limpiar A ver Ahora son 25 pips De De stop loss La mitad De lo que teníamos Antes Ahora Vamos a poner aquí Caso 2 Ahora ¿Qué pasa en este escenario? ¿Qué relación Riesgo-beneficio Tenemos? 1 4 Fíjense Aquí No sé si lo ven acá Aquí lo pueden ver Aquí la propia caja Te lo dice Relación Riesgo-beneficio 4 Quiere decir Que mientras Estás arriesgando El 1% De tu capital Puedes ganar El 4% ¿Por qué? Porque estás arriesgando 25 pips Mientras Que puedes ganar 100 pips 4 veces Lo que estás arriesgando Así que vamos Por acá Take profit Sigues teniendo 100 pips ¿Ok? En stop loss Ahora tienes 25 pips Ahora la relación Riesgo-beneficio Es 1 4 Quiere decir Que mientras Estás arriesgando 1 Mientras arriesgas 1% Puedes Ganar Puedes ganar El 4% Si lo queremos Ver en cuanto A dinero Y arriesgas 10 dólares Puedes ganar 40 dólares Esta es la gran diferencia Que existe Entre Forex Y binarias Porque ¿Qué pasa en binarias? Mientras tú arriesgas El 3% De tu capital Por ejemplo O 3 dólares Tú estás arriesgando 3 dólares Y nada más Puedes ganar 2.8 Aproximadamente Es decir Nunca 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 Vas a ganar Más de lo que arriesgas Entonces En binarias Digamos que Tienes una relación Riesgo-beneficio 1 0.8 Porque ganas El 80% De lo que ganaste Mientras que En forex Puedes tener Este Tienes esta Ventaja De que Puedes ganar Muchísimo más De lo que inviertes Entonces Arriesgas 10 Y Puedes ganar 40 Todos hasta ahora Entendieron ¿Cierto? Es lo mismo Que el caso 1 Solo que Ahora como tenemos Menos pips De stop loss Que ahí está la clave Todo trader Que está estudiando Full forex Esta debería ser Su meta Lograr tener Ya unos conocimientos Súper buenos Que tus entradas Ok Que tus operaciones Cada vez Tengan menos Cantidad De pips Esto O sea El trader Que logre esto La rentabilidad Va a estar Súper Súper buena Y más adelante Lo van a ver En números Ok Así que bueno Ahora vamos Con el caso 3 Vamos con el caso 3 Que sería Por acá Vamos a ponerlo Un poquito más Chiquito Ahí El caso 3 Sería La misma La misma cantidad De pips De hecho Fíjense eso Estamos buscando Los mismos pips Solo que Ahora estamos Teniendo unas entradas Mucho más Sniper Mucho más Sniper Estamos buscando Ganar lo mismo Que son 100 pips Pero solo por el hecho De tener Menos pips De stop loss O sea Entradas mucho más Sniper Arriesgando Menos Rango Del precio Vamos a poder Ganar muchísimo Más Ok Entonces Miren el caso 3 Ahora tenemos 100 pips De 100 pips De take profit Tenemos la misma cantidad De pips De take profit Pero ahora bajamos La cantidad De stop loss Ya no son 25 Ahora son 10 pips Y como lo podemos ver acá Nos da una relación Riesgo beneficio 1 a 10 Riesgo beneficio 1 a 10 ¿Qué quiere decir eso? Que mientras arriesgas El 1% De tu cuenta Puedes ganar El 10% De tu cuenta En tan solo Una operación Eso es lo que comentaba Al principio Vanessa Que aquí En forex No tienes que ser Necesariamente rentable Y ahorita repito Lo van a ver en números Porque con una sola operación Puedes recuperar Como 4 pérdidas Cosa que en binarias Obviamente Siempre vas a tener que ganar Mucho más operaciones De la que pierdes Porque la relación Riesgo beneficio No da Entonces fíjense Ahora Relación 1 a 10 Y ojo Quizás suena como Que estoy hablando Full mal de binarias Nada que ver Yo al principio Hice binarias Pero es para que entiendan Como que la diferencia Ok Que esto es como La diferencia principal De forex Entonces Como tenemos una relación Riesgo beneficio 1 a 10 Entonces arriesgamos Arriesgamos El 1% Y podemos ganar O ganar Bueno si podemos ganar El 10% Ahora si lo queremos ver En cuanto a dinero Arriesgas Los mismos 10 dólares Ok Y ganas 100 dólares En solo Una operación Para quienes no entiendan Esto de arriesgas 10 dólares O sea quizás Alguien se estará preguntando Pero ya va Como estoy arriesgando El mismo dinero Si ahora son menos Pips De stop loss O sea Como hago eso Ahorita también les voy a explicar Como manejar el lotaje Y les voy a demostrar Que esto es Pura mentira Esto es Mentira Entonces bien Todas Todavía en esta hora A ver Quien me podría decir Si tiene alguna duda O un número 5 Si todas han entendido Ahí en el chat A ver Ángel María entendió Gabriela entendió María Ángela entendió Que más por ahí Por ahí vi que se conectó El gran César Que vi que está Vuelto un crack También en Forex Naina entendió Karina entendió Genial Ahora les pregunto Que caso Ustedes O sea En que caso Que caso que quisieran ser Cada uno de ustedes Que caso quisieran tener Que resultado quisieran tener Caso 1 Caso 2 O caso 3 Por obvias razones Sabemos cuál deberían decir A ver Vanessa me dice El caso 3 Angel Mari 3 Gabriela 3 Naina 3 Angel 3 Ok Efectivamente Todos queremos Convertirnos En el caso 3 Y fíjense Entonces brutal Veo que entendieron Todo hasta ahora Ahora quiero mostrarles Ok Primero Les voy a demostrar Cómo esto es mentira Les voy a mostrar Cómo se hace Efectivamente Y les voy a mostrar La diferencia económica Que puedes llegar a lograr Y también les voy a mostrar El por qué No necesariamente Tienes que ser rentable Ok Entonces bien Vamos a Rentabilidad Rentabilidad Fíjense Qué significa rentabilidad Qué significa ser rentable En trading Algo tan simple Y tan sencillo Como ganar más De lo que pierdes Ok Básico Eso lo sabemos todos Porque obviamente En trading Se puede perder Todos lo sabemos Pero el secreto está En básicamente Ganar muchísimo más De lo que pierdes Entonces En forex Cómo podemos saber Ok Cómo podemos saber Si somos rentables Vamos a un caso Donde Metemos 10 operaciones Ok Hacemos 10 operaciones De forex Y de esas 10 operaciones Vamos a un caso Donde Para ver Sí Ganamos Ganamos Tres operaciones Operaciones Y perdemos Siete operaciones Ok Vamos al caso Donde Supongamos que Ganamos Tres operaciones Apenas Y No sé Quería poner esto Centrado Que esto se ve así Centrado Pero bueno Tres operaciones Y Perdemos Siete Cualquiera dirá Ah no vale Me fui en negativo Cierto A ver Quien por ahí Por el chat dirá Oye no Si me voy Mega negativo Soy pésimo Que perdí Muchísimo dinero Que el trading No es lo mío Que nada más Gané 3 de 10 Todo el mundo Cualquiera Cualquiera se frustraría Si le sucede eso Verga Yo Pero estoy clara Que no es así Ajá Con el caso Tres puede Que no Exactamente Ángel Marí Ya lo está viendo Por ahí Cualquiera dirá Nada más ganaste Tres y perdiste Siete Nada Tú no eres rentable Eres pésimo Y fíjense Ahora aquí Presten muchísima atención Y esto espero que lo entiendan Porque este es el secreto De Forex Ok Vamos al caso 1 Vamos al caso 1 ¿Qué nos dice el caso 1? Que tenemos una relación Riesgo-beneficio 1-2 Cierto 1-2 Entonces Por cada operación Que perdemos Perdemos el 1% Y por cada operación Que ganamos Ganamos el 2% Entonces Ganamos Si ganamos Tres operaciones Ok Si ganamos Tres operaciones Y por cada operación Ganamos El 2% De nuestra cuenta ¿Cuánto porcentaje me da? A ver si Si esto se entiende muy bien ¿Cuánto porcentaje me da? Si alguien me lo puede poner En el chat Seis Efectivamente 6% ¿Por qué? Porque por cada operación Ganamos el 2% De nuestra cuenta Si ya entendieron La relación Riesgo-beneficio Por cada uno Que pierdes Puedes ganar dos Entonces Si ganamos Tres operaciones Y ganamos el 2% Por cada operación Nos da un resultado De el 6% Ahora Si perdemos Siete operaciones Y estamos manejando Nuestra buena gestión De riesgo Metiendo el lotaje Que es Arriesga el 1% Y déjame un segundito Que voy a poner A cargar la laptop Bueno Mientras tanto Nos da un total Nos da un total De menos 1% De nuestra cuenta Si nos vamos Al caso hipotético Donde tenemos Mil dólares Y estamos diciendo Y estamos diciendo Que el 1% De nuestra capital Son 10 dólares En dinero En dinero Perdemos 10 dólares Ok Esto se entendió A ver Quiero saber Si esto se entendió O si alguien Tiene alguna duda Este es el caso Este es el caso A ver Vamos a ver El chat Clarito como el agua Genial Exacto Ahí tal cual lo puso Karim Caso 2 Exacto Karim Ya mira Ya está sacando La cuenta De todos los casos Vámonos al caso 2 Si dijimos Que ganamos 3 operaciones Y en el caso 2 Tenemos una relación Riesgo-beneficio 1-4 Por cada 1% Puedes ganar 4% ¿Cuánto nos da? Fácil Si ganamos 3 operaciones Y ganamos El 4% 3 por 4 Ganamos El 12% De nuestra cuenta Ahora Perdemos Como perdimos 7 operaciones Por si cada operación Es 1% Nos da menos 1% De nuestra cuenta Y en total Perdón Aquí puse 1 Es menos 7 Ajá 12 Menos 7 5% En total Más Debo llevar Más 5% De nuestra Cuenta En el caso Que estábamos Manejando arriba Una cuenta De 1000 dólares El 1% Es 10 El 5% Sería Total En dinero Ganamos 50 Dólares Ahora Díganme En el chat Se fue Esta persona Del caso 2 Se fue O no Se fue Se fue Positivo O se fue Negativo Se fue Mega Mega Positivo Ganó El 5% De su cuenta A pesar De Que perdió Muchísimas Operaciones Más De las que Ganó Así que Como les mostré Al principio Cualquiera O se pensaba No Oye Me fui Mega Negativo Y fíjense Como por haber Manejado Una buena Relación Riesgo Beneficio Se fue Positivo En dinero Ahora Miren El caso 3 Si en el caso 3 Estamos Dijimos Ajá Que ganamos 3 operaciones Por cada operación Podemos ganar El 10% Nos da Un total De que ganamos El 30% De nuestro capital Si perdemos 7 A ver Me salió Un mensaje Raro Como que alguien Entró en mi Zoom Un poco de gente Tiene mi Zoom Si me escuchan Seguimos aquí En vivo A ver A ver Felizmente positivo Ok Si estamos aquí Si puede ser Que sea Frank Entonces Ajá Si ganamos El 10% Por cada operación Y en el caso 3 Estamos Entrando Dijimos Que ganamos El 10% De nuestra cuenta Gracias A la relación Riesgo Beneficio Ganamos El 30% Ahora En el caso De las pérdidas Como siempre Perdemos Perdimos Perdemos O como siempre Perdemos El 1% Porque es nuestra Gestión de riesgo Vamos a perder Menos 7% De nuestra cuenta Si hacemos Si hacemos Una sumatoria Nos da Un total De 23% De Nuestra Cuenta Si nos vamos En cuanto De dinero Al caso Que estábamos Practicando Nos da Un total Gana En dinero Ganamos 230 Dólares Todo entendido Hasta ahora Entendieron Esto Aquí Es donde Tú te das Cuenta Ok No necesariamente Tengo que ganar Más operaciones De las que Invertí De las que Hice Y Bueno Eso No necesariamente Tengo que ganar Más operaciones ¿Dónde Está la clave? ¿Dónde Está el secreto De la rentabilidad? Básicamente Acá Básicamente En lograr Conseguir Esa buena Relación Riesgo Beneficio A ver Póngame En el chat Un 5 En el chat Si todos Entendieron O si alguien No entendió Ponga algo En el chat No tengan pena Porque esto Es sumamente Importante ¿Qué tal Cuando se toman Parciales O no llegan Al análisis Al TEP Final? Eso ya Obviamente Va a variar César Si vas Tomando Parciales Al final Ya no Te va a dar Ese 10% O esa relación 1-10 Pero puede Que si la operación En principio Era 1-10 Te va a dar No sé 1-7 O sea Yo he tenido operaciones Que la relación Riesgo-beneficio Era 1-6 Pero por haber tomado Parciales Por mover mis Top loss Etcétera Etcétera No me termina Dando el 1-5 Pero me termina Dando 1-3 1-2 Y así sucesivamente Obviamente Los que Estamos en Forex Sabemos que No todas Se te van a ir Directico Al TEC Profit Pero eso Que se te vaya Ya vas a estar Mega 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 Positivo Ok Entonces bien Veo que todos Entendieron esto Hasta ahora Ahora sí Vamos a Desmentir O a explicar Esto Ok Que estos Nos lo dijeron Nos lo dijeron Infinito En Forex Básico Y ahí fue cuando Yo dije O cuando Me tocó ver una clase De Jonathan Núñez Ok Que todavía la tengo De hecho Si Tengo el link O sea Esa clase Es tan importante Y en esa clase Fue que yo entendí esto Que yo dije Ok O sea Ya listo Forex es otro nivel Y tanto es así Que bueno Los que tienen Whatsapp Business Yo tengo el link De esa clase Guardada Como respuesta rápida Así que si quieres Ver esa clase Para que veas Esto explicado Por el pastor Me puedes escribir Ya mismo Y al finalizar De eso Mira yo hago Un slash Y te lo puedo mandar Pero es que De una Porque esa clase Es otro nivel O sea A partir de esa clase Fue que yo tuve Una visión Con Forex Que bueno Ni se imaginan Entonces bien Esto nos lo dicen Muchísimo En Forex básico Ahí yo dije Bueno pero Y por qué Y bueno yo Después dije Como que Ah X Seguro Seguro Nos lo explican Así como que Para salir del paso Porque claro Uno que está comenzando Que está viendo Ah mira Si las sesiones En Londres Nueva York Tal Take profit Stop loss Que nos metan A explicar esto De un solo cuñazo Nos vamos a volver Un culo Entonces Para salir de eso Como que bueno Vamos a explicárselos Así por encimita Y que cada quien Vea después Cómo funciona True Pero hay que saber También cuándo Moverla Es verdad Eso que menciona Jason De mover el stop loss A break even No hay que dejar un trade Que va ganando Se convierte en una pérdida Si Literalmente No solo El que está haciendo forex No solo es tener Una relación riesgo beneficio Bien Sino que también es saber Cómo gestionar la operación Pero bueno Eso paso a paso Lo van a ir Perfeccionando Entonces bien Vamos a explicar esto Fíjense Aquí en este caso Nos tenemos que ir A una página Que se llama MyFXbook Si tú estás haciendo trading Y no tienes esta página Tienes que tener ya Una cuenta aquí Bueno les voy a dejar El link por acá Se tienen que registrar En esa página Bueno los que están Haciendo forex Empiecen a auditar Sus cuentas Si quieren más adelante Hacemos un Otro zoom Para explicarles La importancia De auditar las cuentas Y lo brutal que es Pero bueno Aquí en MyFXbook Van a entrar acá Si se montan en home Vienen acá Forex calculator Esto también tiene Una aplicación para el teléfono La pueden descargar Y ahí pueden calcular Su lotaje Ok Lo que estamos haciendo ahorita Es ahora saber Qué lotaje Vamos a meter En nuestras operaciones Y aquí nos vamos a Position Size Calculator Aquí estoy practicando El Open English Entramos acá Ok Yo la uso Porque vi tu video Pero no sabía Por qué Da varios lotajes Hasta ahora lo entiendo Exacto Porque exacto Ahora qué vamos a explicar Esto Ahora vamos a explicar Es la gestión de riesgo Cómo Saber Qué lotajes Hay que meter Por cada operación Para efectivamente Ganar O perder el 1% Y ganar tal 2% Porque esto no aplica Ok Los lotajes Lo voy a escribir Aquí en grande El lotaje En mayúscula Taje Va de acuerdo A la cantidad De pips Que tiene Tu entrada Y De acuerdo A la divisa Porque eso también Va a variar Entonces Vamos a poner por aquí Tal Así En grande Coño Pero ya Pan Ajá Así El lotaje Va Uy Aquí puse Esto Aquí Va de acuerdo A la cantidad De pips Que tiene En tu entrada Y de acuerdo A la divisa Al par que estamos Operando Entonces Agarremos como ejemplo El euro dólar Ok Aquí ya estamos En la calculadora Y aquí Aquí nos preguntan El tamaño de la cuenta Es decir Cuánto capital tienes Entonces Vámonos al ejemplo 1 Para que lo vean bien Vámonos a este ejemplo Que dijimos que teníamos Mil dólares Ok ¿Cuánto estamos arriesgando? El 1% Estos siempre Van a dejar El 1% O el 2% Depende Ya yo les dije Yo arriesgo el 2% Con las señales de steady Y el 1% En mis análisis propios Porque claro Quiero Saber que ya soy Más rentable Y por último Nos preguntan acá La cantidad de pips Que tiene tu stop loss Entonces Si nos vamos al caso 1 Dijimos que tiene 50 pips De stop loss Y yo voy a poner acá 50 Esto En el zoom pasado Me preguntaron ¿Qué era? Yo no sé qué es esto Pero el propio Jonathan Núñez Digo Esto ni lo toquen Así que ya listo Y yo no tengo por qué saber Qué es eso Yo no lo toco y ya Y aquí por último Nos va a preguntar La divisa Esto es sumamente importante Ok Y ahorita les voy a demostrar Con números Por qué es tan importante Pero es importante Que aquí pongan la divisa Eso no es Ay no Eso es lo mismo No Es súper súper importante Que pongan la divisa Que estás operando Entonces le damos a calcular Y aquí nos dice Ok Como Ajá Teníamos mil dólares Arriesgamos el 1% Tenemos 50 pips De stop loss La divisa Nos arroja Este lotaje 0.02 Ok Entonces Aquí nos arroja 0.0 A ver coño 0.02 De lotaje En esta operación Fíjense como ya De antemano Esto es mentira Porque cualquiera hubiera dicho Ah mira Tengo mil dólares Tengo mil dólares Voy a meterle 0.10 Es más Hagamos ese ejemplo Y las personas Bueno Deben saber bien Cómo se maneja Ah bueno Vamos a ponerlo acá A ver Quién sabe Ajá Si tenemos 100 dólares Y estamos Y metemos este lotaje Cuánto podemos ganar O cuánto podemos perder Por lotaje A ver Quién me dice Por ahí por el chat Esto es forex básico Esto te lo enseñan En el forex básico Son Cuántos dólares son Por cada 0.01 A ver Aló 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 Probando probando 1 2 3 0.10 Exacto 0.10 10 centavos de dólar Por cada pip Que se mueva La divisa Y Volvemos Esto es una regla de 3 Por cada 0.10 De lotaje Podemos ganar O perder Un dólar Y por cada lotaje Son 10 dólares Ok Si no entiendes esto Significa que Tenemos que ir a ver El forex básico Esto todos lo tienen que saber Por cada 0.01 Son 10 centavos Por cada 0.10 Son un dólar Y por cada Un lotaje Son 10 dólares Entonces En el caso De esta operación Si hubiésemos metido 0.10 En esta de 1000 Y tenemos 50 pips Hubieran sido ¿Cuánto? 50 dólares Que hubiésemos perdido Y 50 dólares No es el 1% De 1000 Eso si lo entendieron Yo sé que es un poquito Difícil Esto De entenderlo Pero se lo voy a escribir Aquí para que vean Si tenemos 50 pips De stop loss Y ponemos 0.10 De lotaje Si estamos hablando Que por cada pips En el 0.10 Por cada pips Perdemos O ganamos 50 dólares Si esta operación Se nos va Al stop loss Perdemos 50 dólares Estaríamos perdiendo El 5% De tu operación Es decir No estás manejando Gestión de riesgo Ahora Si nos vamos A la calculadora Fíjense El lotaje Que nos arrojó Ok Si alguien no entendió Me lo puede ir poniendo En el chat Mientras voy al caso 2 Ok Ahora el caso 2 Seguimos obteniendo 1000 dólares Tenemos El 1% De tu capital Pero ahora tenemos Menos lotaje Aquí está Son 25 pips Perdón Que menos lotaje Menos pips De stop loss Lo tenemos acá Entonces aquí ponemos 25 Esto le damos igual La divisa Le damos calcular Ahora nos da 0.04 De lotaje Lo ponemos por acá 0.04 De lotaje Y si sacamos cuenta Efectivamente nos da Porque si por cada 0.04 Ganamos O perdemos 40 centavos Con 24 pips Perderíamos 10 dólares Con 100 pips Ganaríamos 40 dólares Ahora nos vamos Al último caso Donde igual Tenemos 1000 dólares Arriesgamos el 1% Pero ahora no son 25 Ahora son 10 pips Esto lo dejamos igual Es la misma divisa Calculamos Y aquí Si nos da 0.10 Fíjense como es La misma operación O digamos Es el mismo par Pero el lotaje Está variando Según la cantidad De pips De stop loss Que tiene tu operación Porque esa es la única Diferencia Los pips De stop loss Ahí está la importancia Ahí está el dinero Y ahí está la clave De que tú seas rentable De que a final de semana No importa Cuántas operaciones Ganaste y perdiste Sino que Gracias a tu relación Riesgo-beneficio Pudiste haber ganado O pudiste haber salido Positivo Entonces Todos entendieron esto A ver Más probabilidad de ganar Más dinero Con el mismo riesgo Exacto Seguimos arriesgando Esto es importante Que lo entiendan Siempre arriesgamos El 1% Siempre arriesgamos El 1% Solo que Por haber tenido Esas entradas Más snipers Puedes ganar Muchísimo más De lo que arriesgas Por la relación Riesgo-beneficio Entonces Un resumen Ok Les voy a dar Un resumen Aquí por encimita Relación Riesgo-beneficio Mientras 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 pierdes 1 Puedes ganar Lo que te da La diferencia Entre pips Y stop loss En el caso 1 1-2 Caso 3 En el caso 2 Relación 1-4 Y 1-10 Aquí Esto ya se los expliqué Relación Riesgo-beneficio Mientras arriesgas 10 Puedes ganar 20 ¿Por qué? Porque tienes El doble de pips En take profit Y La rentabilidad Va de acuerdo A la relación Riesgo-beneficio Depende De La relación Riesgo-beneficio Y una vez Ya tú sepas eso Una vez Ya tú sabes Cuántos pips Tiene tu operación Una vez Ya tú sabes El riesgo-beneficio Ya lo último Es calcular El lotaje Porque esto Es mentira Esto es totalmente Mentira De hecho Si lo anotaron En trading básico Vayan y Tachenlo de una Porque la verdad Es que Esto Esto lo pueden anotar En su cuaderno El lotaje Va de acuerdo A la cantidad De pips Que tiene tu entrada Y de acuerdo A la divisa Ah bueno Exacto Ahora les vamos A explicar El tema De la divisa Fíjense como Si yo El euro dólar Nos da 0.10 Pero O es más Bueno Vamos a explicarles También Porque esto También que nos dijeron Esta segunda parte También es mentira Ok También es mentira Y me da risa Me da risa Porque Yo sufrí Entendiendo esto Como que ya va Pero por qué No me da Porque Algo simple Si por cada 0.01 Ganamos 10 centavos Quiere decir Que 100 pips Debería ser 10 dólares Cierto Y a mí Una vez me pasó Que tenía una operación En profit Iba ganando 100 pips Pero el MetaTrader Me estaba dando Como 8 dólares Y yo dije Ey ¿Qué está pasando? Me están robando aquí O sea Regla de 3 El MetaTrader Me tenía que estar diciendo 10 dólares Y yo no entendía Por qué Y luego Vi otra clase Donde nos dicen Que esto De 10 centavos Por cada 0.01 Un dólar Por cada 0.10 Y 10 dólares Por cada Un lotaje También va a depender De la divisa Y también lo podemos ver acá Forex Calculator PIP Calculator Ese tema de ganancia Va a depender De la divisa Es decir No todas las divisas Pagan igual Es más Para que lo entiendan Es como en binarias En binarias No todas las divisas Te pagan el mismo porcentaje Hay unas que te pagan 80 Las otras te están pagando 70 75 Es lo mismo Sucede lo mismo En Forex Y aquí podemos calcularlo Aquí podemos verlo Por ejemplo El euro dólar Si cumple esa regla básica Que nos dijeron En trading básico ¿Por dónde está? Aquí está Si lo cumple Tal cual 10 dólares por cada lotaje 1 dólar por tal Y esto tal Pero si nos vamos a otro par Por ejemplo Aquí tenemos El AUD YEN No nos paga igual Nos paga menos 0.09 dólares Por cada 0.01 El AUD CAD Nos paga muchísimo menos Las libra Para ver dónde están las libra Por aquí El libra dólar Mira el libra dólar Si nos paga igual NZD CAD Nos paga mucho menos NZD USD Si nos paga igual USD CAD Nos paga muchísimo menos Fíjense cómo eso varía USD YEN También nos paga Bueno casi parecido Entonces Gracias a esto Como cada divisa Nos paga igual ¿Y por qué cambia por divisa? Oye No sabría decirte Yo me imagino que Por la volatilidad O la demanda De la divisa Por ejemplo Aquí estamos viendo una Euro PLN Sabrá Pepe Que es PLN Pero fíjense Que no paga nada Quizás no es muy cotizada O quizás no es muy Puede ser que es más volátil O menos volátil No sé Sinceramente no sé Esto es así En binarias también es así Entonces Yo cumplo con Seguir la normativa Por ejemplo Miren esta El euro CHF Nos paga más Que cualquier otro par Al parecer Y cuál otro sí Bueno En resumen eso Va a variar De acuerdo a la divisa Entonces Entendiendo esto Ya sabemos que es Súper importante Ponerlo acá Porque fíjense Con el euro dólar En este caso Nos da 0.10 Pero si yo cambio A libra yen Nos da igual Aquí también nos da igual Vamos al lado de CAD Fíjense cómo cambia En el lado de CAD Hubiese sido 0.12 Es decir Más lotaje Si nos vamos No sé CAD CHF 0.08 Es menos lotaje CAD yen Para ver 0.10 Este 0.13 Fíjense cómo varía Euro Pesos mexicanos Miren Dos lotajes Claro Seguro porque El euro El euro El euro con el peso mexicano Paga muy poquito ¿Qué más así? No sé Ahí podemos Jugar Ahí puedes jugar Con eso Y ahí te das cuenta Que es súper súper importante También cambiar la divisa Ok Así que A ver Cuéntenme Quién tiene alguna duda O si todo quedó Súper súper claro Ponme No sé Un Dos ahí en el chat Para saber que todos Entendieron Súper súper bien Gabriela Entendió el pelo Vamos a ¿Qué más? De nada ¿Qué más?